Y en la legítima, el señor Carlos Sarabia Te quejas de quererme y a mí me decepcionas Me quejo de extrañarte y a ti, ¿qué más te da? Y crees que no es igual el amor que yo te he dado Porque tú eres diferente que quieres terminar Ahora piensas tú, lo fácil es dejarme Olvidas mi cariño, te largas por tu parte Si nos quisimos tanto de amor, no hubo miserias Comparte nuevamente conmigo la botella Olvida los rencores, no busques otros brazos Lo que hay entre tú y yo, no lo hay en todos lados Ya te pedí perdón, pero si no hay remedio Daré la media vuelta, daré la media vuelta Igual que José Alfredo Y te quejas y te quejas Pero bien que te dejas chiquitita Hija Y en la legítima viejo Como tiene que ser Ahora piensas tú, lo fácil que es dejarme Olvidas mi cariño, te largas por tu parte Si nos quisimos tanto de amor, no hubo miserias Comparte nuevamente conmigo la botella Olvida los rencores, no busques otros brazos Lo que hay entre tú y yo, no lo hay en todos lados Ya te pedí perdón, pero si no hay remedio Daré la media vuelta, daré la media vuelta Igual Igual que José Alfredo Oh, 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 oh The only thing you lay MIT I want to miss my car to ever That's how I do Roy